Amigos, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, no negó ni confirmó hoy informes de prensa que aseguran de un tercer sospechoso en la muerte del niño Lorenzo González, que ha sido vinculado a la escena del crimen mediante pruebas de ADN. Luis Guardiola, Antía. En un reportaje publicado hoy, el vocero afirmó que las muestras del material genético provisto por Arnaldo Naldi Colón, al centro de esta foto publicada por el Grupo Justicia para Lorenzo, resultaron compatibles en pruebas forenses con trazas de ADN obtenidas en la ropa de la cama del niño. Confrontados con las alegaciones atribuidas a fuentes sin identificar, el secretario de Justicia y la directora del Instituto de Ciencias Forenses se mantuvieron herméticos. Yo no voy a hablar con respecto a la prueba. Sí te puedo decir que en la escena había material genético y en su día, cuando erradiquemos el caso, se va a saber. El material genético que usted dice que se ha encontrado, se ha detectado, es sangre, es semen, es pelo. Por eso no puedo entrar en resultados, en ser más específica, es material genético. Al describir una de las conferencias que se ofrecerán mañana como parte de las actividades de la agencia en un hotel de Fajardo, Somoza pareció hacer referencia indirecta a lo que podría haber ocurrido en la casa después del crimen. Las escenas en ocasiones son limpiadas y manipuladas. Hay luminizol, una vez son limpiadas y nadie puede detectarlo con simple vista, pero utilizando este producto que la doctora Conte le puede enseñar y manifestar, se puede saber todos los patrones y toda la sangre que había y fue limpiada. ¿Ese procedimiento fue utilizado en esa casa? Utilizamos el instituto y la policía, todos los procedimientos necesarios para que en su momento podamos entonces establecer lo que encontremos en el mismo. Somoza no confirmó si Colón es considerado el tercero de cuatro sospechosos del asesinato a golpes y puñaladas del pequeño el 8 de marzo del año pasado. Su madre, Anacacho, y Jesús Genaro Camacho, un supuesto amigo íntimo de la mujer, ya están confirmados como tales. Cacho le dijo al diario La Prensa de Nueva York que Camacho no estuvo en su casa esa noche y que el hombre recibió una oferta de inmunidad a cambio de incriminarla en el asesinato. De otra parte, la directora del Instituto de Ciencias Forenses sostuvo que en este momento no tienen prueba pericial alguna pendiente en esa agencia y desmintió que haya sido necesario exhumar el cadáver del niño para análisis adicionales. Se hizo una autopsia, se recuperó toda la evidencia que era necesaria para llegar a unas conclusiones y definitivamente no fue necesario dar ninguna prueba post-mortem adicional. La secretaria de la familia sostuvo que las hermanitas de Lorenzo, claves en la investigación por ser testigos presenciales, todavía están recibiendo terapias y protección del Estado. Derecho a la intimidad, a la confidencialidad, que no quiero violentarla. ¿No ha habido ningún intento adicional de tener contacto con ella? No voy a emitir comentarios. No voy a emitir ningún tipo de comentarios sobre el particular. ¿O sea que siguen los intentos? No, no quiero emitir comentarios. Para Telenoticias, Jorge Figueroa y Luis Guardiola.